Dicha ley contribuirá que alcanzará el fortalecimiento de la seguridad para el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos originarios y afrodescendientes. Constituirse en un compenio normativo que sirva para ordenar el marco legal de los pueblos originarios y afrodescendientes de la República de Nicaragua, logrando con ello el fortalecimiento de la seguridad y certeza jurídica de las normas en esta materia, dotando de un sistema normativo que contenga elementos de claridad, publicidad y calidad. Esto permitirá la continuidad del desarrollo económico, social, político y cultural de todas las y los nicaragüenses y también de los extranjeros que vayan a invertir en sectores y territorios de los pueblos originarios y afrodescendientes. Y que contribuyen el análisis jurídico de las normas contenidas en nuestra legislación nacional e internacional. Asimismo, cabe mencionar que además de las normas vigentes relacionadas a los pueblos originarios y afrodescendientes, han habido tratados y convenios que reconocieron a estos pueblos, en particular de la costa caribe. Entre ellos se destacan los tratados de Managua, el tratado Celedon-Waiki, el tratado Harrison-Altamirano, el tratado Crapton-Clarendon y otros más, que quedaron como no vigentes y como derechos históricos. Asimismo, fue enviada a la Comisión de Economía la iniciativa de ley de aprobación del ingesto jurídico nicaragüense de la materia de aduanas. Esto es importante para los abogados, para los estudiantes, pero en general para toda la población, porque recuerden que las aduanas regulan las mercaderías que se importan, las que se exportan, pero también las que están en tránsito. Y Nicaragua, ustedes saben, es un paso importante en Centroamérica, de tal forma de que recopilar todas estas normas va a ser funcional para todos los que utilizan este sistema. Noticias 12, Darlene Tellez.